¿Qué tal? Ahorita estamos con Paolette Valenzuela, la gran madrina de uno de nuestros rifas mensuales, que se lo ganó por ahí un tal Carlos, que no me acuerdo el nombre, pero era de Rosarito, costal Rosita, muy fregón, y como lo prometido, cada mes, cada mes, hacemos una rifa, ¿y qué crees? Está bien fácil, mira, invita a toda tu comunidad que tengas ahí, vamos a compartir este video. ¿Qué tienes que hacer? Mira, tú vienes a la tienda, no compras nada, nomás ves así como el chinito milando, y te van a dar la oportunidad de que llenes un boletito, y lo eches a una pecerita del amor, le digo yo. Para poder participar y ganar. Para poder participar. Déjame te cuento, cuando regalamos los guantes de Chávez autografiados, solamente había 15 boletos, imagínate la oportunidad de ganar, un montón. Bien fácil. Bien fácil, ahorita ya viene más gente, pero realmente tú que has entrenado con equipo deportivo Kid Johnny, ¿qué le recomiendas a la raza? ¿Qué es lo que te gusta más usar a ti o entrenar? En lo personal, me gusta la bola para los uppercut, uff, fascinante, trabajas todo, yo creo que tú, todo el núcleo, temba el gordito, que la gente no les gusta, pueden trabajar los uppercut, súper padre, la otra bola que es más delgadita, ¿cómo se llama? No sé, eso para mí son los preferidos, así es que vengan a la tienda, como les dijo, aunque no compren, anótense para que... Y luego, tú que estás entrenando ahorita, impítalos a tu próxima pelea cuando es. Sí, claro. Este 30 de julio es viernes en el Grand Hotel aquí en Tijuana, lo bueno es que ya puede pasar gente, entonces vayan a echar porras, que estoy de regreso. Perfecto, entonces aquí es una promesa del pugilismo femenino en la ciudad de Tijuana, y ¿sabes qué? Te voy a estar hoy como chiqueador, ¿no? Escoge algo que tú quieras que rifemos, a ver, de todo lo que hay aquí, lo que tengas primero a la mano, a ver qué vamos a rifar el próximo mes, a ver qué, a ver, una pera, una perita, perita loca le dicen así, ¿no? Una perita loca, vendas, unas vendas y una cuerda para que, ahora sí, ¿cómo entrenarías tú con esto? Un cardio, puro cardio. Sí, sí, esto para sudar, la cuerda, yo sudo mucho, la pera también para estar ahí nomás en movimiento, y las venditas para protegerme la mano y verme de Kid Johnny, ¿no? Perfecto, muy bien, pues vamos a invitar a toda la comunidad, tanto de Paulette como de Kid Johnny, y todos los que conforman esta comunidad pugilista, kickboxing y hasta crossfit. Sí, veo que hay de todo. Sí, hay de tocho morocho. Súper bonito. Entonces, vengan, cotorrien, échense la poderosa en el boletito, y Paulette va a ser la madrina de este equipo para que te lo lleves a tu cantón. Así es que ven, anótate. Facilito, ¿no? Facilito. Perfecto, nos vemos pronto. Gracias, Paulette. Un no scout al entrenamiento. Pronto. Bye.